hola amigos bienvenidos a júntate con isa si es la primera vez que me visitas espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí te hablo de cómo mejorar tu salud de cómo optimizar tu energía y todo esto mientras comes saludable delicioso con estas recetas que yo te voy a preparar ahorita te voy a hacer unos pancakes deliciosos muy muy bajitos en carbohidratos y los quise preparar de harina de coco porque yo sé que es a lo que muchos de ustedes tienen acceso les aseguro amigos quédense porque esta receta les va a encantar lo primero es voy a poner el queso crema son 4 onzas de queso crema ya que esté a temperatura ambiente lo voy a mezclar con los huevitos son dos huevitos por mientras voy a ir prendiendo mi comal para que esté caliente para cuando terminemos la preparación porque les digo es muy facilito es los la media barra de queso crema voy a poner los dos huevos y lo queremos mezclar a que se incorpore todo bien que sea una mezcla lo más ligerito que podemos una vez que ya tenemos la mezcla de los huevos y de queso crema así le vamos a agregar dos cucharaditas soperas cucharaditas de estas de azúcar yo estoy usando en este caso la monk fruit pero ustedes pueden utilizar la de su preferencia vamos a mover esto le vamos a agregar un poquito de de vainilla vamos a agregarle también media cucharadita de polvo para hornear y vamos a agregarle dos cucharadas de coco de harina de coco cucharadas soperas a mi amigos es una y dos y le voy a agregar una cucharada de harina de almendra y hay que ir por más porque ya no hay este es la cucharada que yo estoy usando de esas cucharadas de cocina pero la más grande esta es vamos a juntar todos todos los ingredientes muy muy bien a resolverlos porque ahora también tenemos que agregar una cucharadita de heavy whipping cream o de crema para montar para que le dé el sabor bien rico un sabor consistente delicioso y a esto le voy a agregar dos cucharaditas de esta crema lala una no cucharadas repletas o copeteadas pero nada más así vamos a mezclar todo todo muy bien lo voy a poner en cuartos de taza para que salgan unos pancakes pues lo más parejitos que podamos oyeron ese ruidito amigos ese ruidito es como ruidito delicioso o sea cuando oyes esto es algo en la cocina se está cocinando bien rico vamos a esperar a que les salgan las burbujitas las típicas burbujitas de los pancakes y los volteamos ven ustedes las burbujitas entonces eso quiere decir que ya es momento para voltear y vamos a voltearlo perfecto 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 que delicia a este yo creo que le falta un poquito más vean como se esponja que rico y les presento los pancakes aquí tienen ustedes este delicioso desayuno uno dos tres cuatro cinco seis pancakes muy corta amigos la vida es muy corta vamos a ponerles miel obviamente no me los voy a comer todos les voy a dejar una probadita a mi esposo vamos a ver yo les había comentado a ustedes que la harina de coco no es de mis preferidas si tengo que consumir harina de coco tiene que ser en estos deliciosos pancakes muy muy sabrosos ven el humito todavía que ricos amigos deliciosos prepárenlos amigos no se van a arrepentir esto es una verdadera delicia para los fines de semana están más que deliciosos amigos si les gusta la receta no olviden darle un like suscribirse a mi canal y compártanla para que muchos que quieran entrar a este estilo de vida sepan que delicioso comemos los que estamos haciendo la dieta cetogénica hasta la próxima deliciosa receta que tengan un buen día bye